¿Creen que me acuerdo en dónde es el castillo ese? Ay, preciso se fue chifi. Ay, ¿por qué son así? Después la gente que nos ve de España, miren, me van a hacer quedar mal ahí delante de Irene. Pues pensará que todos, que somos unos malandros. Oh, por allá se ve un portal. Está interesante. Es un sello, o sea, no podemos entrar. Bueno, y allá venimos, entonces ¿qué carajos pones? Tú sabes que somos de calle. Sí, 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 ¿alguna vez vieron esa canción? No, pero a esto tampoco le sale nada. Somos unos inocentes. Sí. Volvimos aquí a donde llegamos. Diosito, hay cría y corazón del juego. Las leyes del juego las pongo yo. Por favor, ¿qué es eso? Ay, mira, ya hay una... Vámonos para ahí. Pero, ¿cómo hago? Niña, trépese. Esa canción está muy padre. Sí, es muy chévere. De Harry Yankee. Un punto de teletransportación, bien. Hicimos algo bueno hoy. Pero ahora, ¿qué sigue? Esperen una vez. No, 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 no. Porque no se deja mover. Cuidado, Kahn. Que esa persona ni yo sé. Ni pana y no sé. ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres. Dinero, dinero, es lo que todo el mundo quiere. Bueno, ya. Yo acabo jugando a las waifus y cantando reggaeton. Bueno, no sé si eso sea reggaeton. Eso. Bien. 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 Ya equipamos con una pluma. No sé por qué. Hola, ¿cómo estás, Rosy? Ya llegó el flujo violento. ¿Cómo estás? Me acabo jugando Genshin. El jefe de la taberna. La alquimia, brigada. No sé qué te ha que hacer. A ver. Llegando. Te convertiste en reggaetonero, Ani. Hola, ¿tú te interesa la alquimia? No. Alquimia. La alquimia es un oficio que se ha transmitido desde la antigüedad, pero apenas se entiende en el presente. Sus mecanismos son mágicos y misteriosos, completamente diferentes a los principios que dan forma a nuestra comprensión del mundo físico. Si llegara a dominarla, debería ser capaz de crear cosas invencibles y contribuir a nuestro conocimiento de la civilización antigua. Suena complicado, ¿sí? No es para tanto. El procedimiento es muy sencillo. Si te interesa, te puedo enseñar lo básico. Es como alguien que usa planeador no necesita entender cómo se construyeron para volar. Uf. Es fascinante presenciar el proceso. Por eso estoy segura de que estarás cantando las alabanzas de las civilizaciones antiguas y su genio después de que hayas probado por ti misma. Guau, qué interesante. Pero aún así, ya quiero avanzar. O sea, ¿qué pasa? Pein, me un colabore. ¿Alguien sabe que avanza aquí? Uf. Si ve que se empujan re feo. Bueno, chemos y vamos por allí a este bosquecito. Avanzando. Bueno, niña, trepe. Trepe, ¿por qué? F. No sé si nos podemos meter por acá, pero está interesante. Ah, mira, un cofre. Carne cruda, bien. Bien, bien, bien. Tarán, na, na, na. Yo hoy vi un video de Bukum cantando. Mi niña bonita, molte princesa, me siento a las fuerzas. Bueno, ni me tengo que ir. No sé si vuelvo. Dale, no te preocupes. Lo que pasa es hermosísima noche. Te termine de ir muy bien. Juicioso. Nos estaremos viendo por aquí. Ay, niña, perla. No, no trepes. Trepe por aquí. Ay, me caí. Ah. Espera, 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 ¿por dónde va? Por ahí no se trepe, niña. Ya no se trepe. Ya, corra. Eso. Yo como, por Dios. Por aquí sí trepe. Eso muy bien. Ay, niña, trepe. La trepadora. Exacto. Toca así porque pues no hay nada que hacer. Ah, ni se ve bien el genji. ¿Sí? Ah, bueno. Pasó la prueba. Eso está muy bien. No, ya, ya, ya te quedan los últimos días. Hay que aprovechar. Yo sé que te va a ir muy bien con ese casteo, Juli. Dale, dale, no te preocupes. Juiciosa. Se ve full HD 4K, ¿sí? Ah, bueno. Eso es lo importante. Que no lo vean la guía. Porque cuando se la guía es lo que... Me preocupa. Parmeate esos... Esos stickers. Eso. ¿Qué es por acá? ¿Qué es esto? Ah, eso acá no se pueden romper cosas. Bueno, ya dimos una buena vuelta. ¿En serio? ¿Cuándo vas a aparecer? Peimón del demonio. Bueno, ya le voy a hacer caso. Hay una cantina. Bienvenida al buen cazador en que puedo ayudarte. Hay algo que quiero preguntarte. Antes de que se fueran las voces y se acabara el... Dijeron algo de un bar, ¿no? Busquemos acá una taberna. Qué hijo de madres. Hagamos caso. Este es el herrero. El herrero. El carpintero. No me acuerdo de qué canción es esa. La fruta es fresca. Tararán, tararán. Bueno, sí, ya. Ay, ya me quedo ahí. No hay descuentos. Tres. ¿Esto qué es? Ay, no. Esos flores. Hashirama. Hashirama. Hashirama, ¿cómo estás? Hola. Bienvenidísimo por acá al stream. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Cuéntame. Oh, Dios. Esta muchacha se quedó sin... Sin vía. Cambiámosla. Esto parece un bar. Y a... Ah, estos del vino. Elaborados minuciosamente. Bien, bien, gracias. Ay, me alegro un montón. Me encanta ese nuevo. Ush. Esta deja de subir en todo. Si era por acá. Tocó ir al bar. Ayer vi Twitter y tú tenías 30 viewers. Sí, porque vino mucha gente a TikTok. Ay, los amo. Ah, bueno, García, por favor. Antes de ir a con ellos. ¡Va a mí. Gracias.